bienvenidos sean ustedes mi familia linda les saluda agua armenigar les traemos noticias de última hora el presidente trump le indica básicamente al presidente biden presidente actual que hacer para evitar una crisis tremenda con el país de rusia así que espero que la información les guste o al menos para que se mantengan bien informados si les gusta este tipo de temáticas de leo me gusta suscríbase al canal active la campana de las notificaciones y por acá los estaremos manteniendo debidamente informados traigo una pregunta de trivia en esta ocasión que la pregunta este lo vamos a poner a participar porque eso se trata y dice cuál es la única ciudad en el mundo que se encuentra en dos continentes distintos válgame dios van a decir mucho cómo es eso posible si lo hay en dos continentes está esta ciudad será acaso la ciudad de moscú la ciudad de estambul o la ciudad de berlín y al final la respuesta pendiente pendiente pendientes bien pero qué está pasando con el expresidente trump y con presidente barrio muy bien fíjense que hace bueno hace unas 48 horas dijo trump que eeuu está diciendo exactamente lo incorrecto a rusia después de que el presidente biden planteó en estos días la perspectiva de armagedón así es armagedón en medio de las amenazas de guerra nuclear del presidente ruso vladimir putin trump dijo que eeuu debería instar a rusia y a ucrania a que negocien la paz y advirtió que el conflicto podría encaminarse hacia la tercera guerra mundial sin un enfoque que sea más cuidadoso y hay que tener mucho pero mucho cuidado básicamente lo que siendo trump tenemos que ser muy inteligentes y a la vez muy ágiles tenemos que saber qué decir qué hacer y estamos diciendo exactamente lo incorrecto terminaremos una tercera guerra mundial acaso dijo en un meeting que tuvo en mesa anisona para apoyar a la candidata a gobernador carrie lake y al candidato al senado blake masters biden por su parte había advertido que putin no estaba bromeando en sus recientes amenazas de usar armas nucleares mientras las fuerzas de moscú luchan contra ucrania no nos hemos enfrentado a la perspectiva del armagedón desde kennedy y la crisis de los misiles en cuba dijo biden en una recaudación de fondos citando el enfrentamiento de 1962 con la unión soviética que por cierto cuando uno decimos este no se han escuchado que alguien dicen este está soviético queriendo hacer referencia que alguien está que está han escuchado ustedes ese dicho está soviético como que está cucu pero bueno esa es otra cosa este trump dijo el domingo que lo que está en juego en una guerra mundial es más alto que nunca dado el armamento que se dispone hoy en día debemos exigir la negociación inmediata de un final pacífico de la guerra en ucrania o terminaremos en la tercera guerra mundial y nunca habrá una guerra como esta dijo nunca habremos tenido una guerra como esta y eso es todo por culpa de gente que no tiene ni idea y también ceder al tipo de armamento que está disponible hoy en día agregó por su parte el presidente de ucrania selensky descartó las conversaciones de paz a principios de esta semana después de que rusia declarara la anexión de cuatro territorios ocupados en ucrania que lo estuvimos mencionando acá se agregaron cuatro territorios ucranianos a rusia muchos expertos en seguridad y ex funcionarios militares están de acuerdo con la evaluación de biden de que las amenazas nucleares de putin deben tomarse en serio sin embargo sus comentarios provocaron un debate sobre si la casa blanca de me debería emitir advertencias tan terribles porque eso pudiera causar un caos en los estadounidenses y no hay que hacer eso no hay que alertar la gente de esa manera entonces hay ahí como una cierta disputa entre qué conflicto entre saber qué es lo debidamente correcto cómo abordar esta situación cada vez más compleja siguen pasando los meses y no se acaba entonces eso es lo que están diciendo los funcionarios han dicho que no hay señales de que rusia se esté preparando para un ataque nuclear inminente y dicen que el ejército estadounidense no ha cambiado su postura nuclear por su parte el portavoz de seguridad nacional de la casa blanca john kirby dijo que el presidente estaba reflejando con precisión el hecho de que hay mucho en juego en estos momentos el ex secretario de estado de trump mike pompeo dijo por su cuenta que eso era imprudente estar haciendo ese tipo de advertencias que estaba haciendo el presidente biden cuando usted escucha al presidente hablar sobre el armagedón como un pensamiento aleatorio en una recaudación de fondos es un riesgo terrible para el pueblo estadounidense dijo pompeo debería estar hablando con nosotros de una manera seria este esto podría traer consecuencias catastróficas dijeron funcionarios estadounidenses para rusia si moscú se mueve para usar armas nucleares o sea hay ahí como un juego ya psicológico podemos decir como un juego psicológico de ver como los funcionarios estadounidenses están diciendo si ustedes llegan a hacer esto nosotros plá 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 verdad o sea como una manera de querer este imponer algún ganar digamos psicológicamente una guerra este ganarle a rusia porque estados unidos ya si llegara a mover uso de armas nucleares por parte de rusia es muy probable que estados unidos intervendría en ese momento ojalá que no se llegue a una situación tal cual como esa verdad no queremos más guerras deberíamos de estar unidos pero bueno esperemos que las oraciones de todos juntos funcionen en algo después también por cierto fíjense que el presidente Biden ya que estamos hablando de él tuvo un diálogo tuvo una conversación telefónica con un canciller de Alemania Olaf Scholz con a bordo a la invasión de Rusia en Ucrania en medio de este temor de las armas nucleares y los líderes reiteraron su condena sobre el intento de anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia así como su compromiso sostenido de responsabilizar a los rusos por sus acciones brutales y brindar seguridad y asistencia económica a Ucrania indicó la Casa Blanca en un reporte sobre lo que se estuvo abordando en esa llamada bueno dicen que en esa conversación estuvieron abordando la situación del mercado global en materia energética también discutieron desarrollos recientes en los mercados energéticos globales y la importancia de asegurar suministros de energías sostenibles y que sean asequibles no hubo detalles de que vayan a ver algún tipo de acciones inmediatas pero el gobierno alemán informó que se abordó la amenaza nuclear y Biden y Scholz calificaron de irresponsables los amagos del presidente ruso Vladimir Putin así es así que el lenguaje después dicen aunque el portavoz del pentágono John Kirby afirma que no hay indicaciones de que Putin haya tomado ya una decisión definitiva en cuanto al uso de las armas nucleares entonces el almirante retirado Mike Mullen dijo que la administración Biden debe considerar de manera seria llevar esto a la mesa y ver si van a tener que intervenir de manera ya directa en este conflicto pero si dicen tiene que terminar el conflicto y generalmente hay negociaciones asociadas con eso cuanto antes mejor eso en lo que a mi respecta dijo Mullen quien fue presidente del estado mayor conjunto y ex jefe de operaciones navales así que bueno veremos que es lo que está pasando con esta temática de Rusia Ucrania que imagínense esto empezó por allá a principios de año si mal no recuerdo fue en febrero y estamos ya ni me acuerdo bien del mes pero me parece que fue en febrero si no usted corríjame usted que nos ha estado siguiendo y que ha estado bien informado y que pasan en todo corríjame que de eso se trata pero bueno esperemos que logren llegar a un final que sea el menos dañino para las personas porque como seres humanos de verdad que ya no queremos más de gracias suficiente tenemos con los desastres naturales como para que vengamos a sumar nosotros mismos también con guerras y cosas de ese estilo bueno ya para despedirme la respuesta a la pregunta de cuál es la única ciudad que está en dos continentes distintos la respuesta era la ciudad de Estambul es la ciudad más poblada de Turquía y se encuentra entre dos continentes Asia y Europa siendo el estrecho del Bósforo marca o sea la marca de esa división así que bueno hemos aprendido algo nuevo juntos si no lo sabían ahora ya lo saben así que familia yo me despido de ustedes esperemos que las cosas mejoren y bueno nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao chao